Fun fact, las estrellas son cuerpos eléctricos que producen luz y calor. Para sorpresa a muchos, mi mamá solo me llamó así porque le gustó. Estrella Gómez, mucho gusto, soy estudiante de la UEM y me gradué este diciembre de la carrera en Mecatrónica. Lo que yo he realizado conforme a mi carrera es este artilugio. Este es un estuche de protección de un motor BLDC para una e-bike. A diferencia, este solo es un prototipo, el de aquí es el diseño final. Nosotros hicimos los diseños en NX, los planos de armado, imprimimos la cara envolvente en 3D y manufacturamos todas las demás piezas en aluminio. Usamos el torno y la fresa para poder hacer estas ranuras y usamos un fresado y cortes en ese para poder hacer las caras y los engranes. Fuera de mi experiencia profesional, estuve tres años en reforestación extrema y voluntaria ayudando con la plantación de árboles y también manejando sus redes sociales. Esto también implicaba el servicio al cliente. Creo que soy una candidata ideal para este programa. No tengo problema en trasladarme de lugar. Me considero una persona ordenada, respetuosa y responsable. También me considero proactiva y soy capaz de aprender más cosas por mi cuenta. Dicho esto, me gusta hacer de todo. Manualidades, dibujar, cocinar, ir a caminatas, yoga, nadar. Aparte de esto, en un contexto más académico, tengo un promedio octal de 90. Sé programar en C, C++ y actualmente estoy aprendiendo Python desde Linux. Además, manejo lo que son los programas SolidWorks y Siemens NX que funcionan para dibujo de componentes. Hablo inglés conversacional y estoy aprendiendo en alemán por mi cuenta. Por último, soy una persona ambientalmente responsable. En mi casa tiramos basura lo menos posible, reciclamos plástico, vidrio y cartón, recolectamos unicel, baterías y medicamentos. Todo eso lo llevamos a los lugares de recolección correctos. Además, hacemos composta. Por mi cuenta, ya había mencionado que estuve en reforzación extrema, además de convertirme en vegetariana. Siento que sería una gran adición a Schneider Electric. Soy una persona apasionada que quiere mejorarse a sí misma en todos los ámbitos posibles. Y eso sería perfecto para la empresa, el tener una persona que quiere y busca el qué más poder hacer y el cómo mejorar las cosas. La cadena de suministros ayuda a satisfacer las necesidades de los clientes, eficientando cada proceso que conlleva el llevar cierto producto hasta él. Desde revisar cuál va a ser la materia prima, su fabricación, su producción, su distribución y finalmente en la entrega. Me interesa esta área porque es un área donde se busca eficientar los procesos. Es un área llena de retos y se necesita de una buena organización y de una buena comunicación entre equipos. Además, siento que es un área que me ayudará a crecer profesionalmente y personalmente. En pandemia empecé a buscar a empresas que se preocupan por el ambiente aquí en México y encontré Schneider Electric. Me metí a su página y terminé enamorada de la empresa. Es una empresa que se dedica específicamente a la sustentabilidad, usando energías renovables que eficientan otras empresas desde su consumo energético. Crea edificios sostenibles e hiper eficientes. Yo solo conocía los edificios eficientes. Y aparte, esta empresa apoya la economía circular, el programa HeForSheet, la diversidad y son inclusivos. Si por algo desconocía mi generación es por enfocarnos en cumplir con nuestras metas personales. Esta es una de las mías. Quiero estar orgullosa de la empresa en la que trabajo. Quiero levantarme y emocionarme porque voy a trabajar en una empresa que cree en lo mismo que yo creo. Quiero trabajar en una empresa que me incita a dar lo mejor de mí, porque sé que la empresa da lo mejor de sí. Y eso es exactamente lo que hace Schneider Electric. Y esa es la razón por la cual yo quiero ser parte de Schneider Electric.